En 1973, un hombre trata de escapar de un monstruo gigante, pero se ve rodeado ya que no hay salida. El arácnido se le viene acercando rápidamente, así que toma la decisión de lanzar aquella información valiosa que le costó años conseguir. Información de superespecies que alguna vez gobernaron el planeta. Pero algo lo sorprende ya que una especie de cangrejo gigante aparece y milagrosamente lo salva. Aquel maletín sería encontrado 40 años después en el mar en Japón, desencadenando un desastre. Capítulo 1 Kate se encuentra viajando a Tokio a ver un departamento que su padre le dejó. Y es que hace unos días él murió en un accidente aéreo. Y muy triste, recuerda que el día en el que su ciudad fue devastada por un enorme monstruo que salió de la nada. Al llegar al departamento descubre lo que menos imaginaba, y es que una mujer asustada grita llamando a su hijo. Kentaro trata de tranquilizarla hasta que ambos descubren que tienen el mismo padre. Y es que su padre llevaba una doble vida. Tenía dos familias. Al principio no le creen, pero ella también muestra algunas fotos de cuando era niña, y ambos son medios hermanos. Luego decide irse diciendo que no quiere saber nada más de ellos, pero en ese momento mientras hablaba con su madre la llamada se corta y todos corren desesperados a centros de evacuación. Y es que algo se viene acercando. Kate asustada recuerda el día del ataque. Ella estaba ayudando a unos estudiantes a salir del bus, pero no lograron salvarse. Minutos más tarde la alarma deja de sonar, y ella se tranquiliza, ya que menos mal todo esto no pasó de un susto. Kate les dice que no quiere volver a verlos, menos a la amante de su padre. Kentaro responde que a sus ojos la amante es su madre, pero luego le dice que quiere mostrarle algo. La lleva hasta la oficina de su padre, y ella no entiende para qué la trajo hasta este lugar. Sin embargo, se da cuenta de algo que su hermano no vio, y es que una caja fuerte estaba oculta detrás del mapa. Entonces trata de adivinar la clave, y tras mucho intentar y casi bloquearla, lo logra. La clave era su mes de nacimiento, su día, el mes de su madre y el de ella. Dentro de la caja descubre aquella bolsa que Bill Randa lanzó al mar hace décadas. En él, ve un logo que ella conoce, el cual pertenecía a aquellas personas que solo tomaban fotos el día del desastre. Aquel día que el monstruo apareció, Kate recuerda que ellos parecía que esperaban este día. No se veían sorprendidos. Kentaro las lleva hasta su ex, quien es muy hábil con las computadoras. Pero Mei no quiere ayudarlos, sin embargo, luego de mucho insistir, ella acepta. Entonces se prepara para revisar los datos y descubre que todo está encriptado. Kate pregunta si será difícil resolverlo, pero Mei responde que hace 40 años esta encriptación era de grado militar. Pero hoy es de uso común, y poco a poco lo logra. Sin embargo, esto activa un alerta en Monarch, una institución dedicada a la investigación de superespecies que alguna vez controlaron el planeta. Ellos dicen que esa información es confidencial, así que los buscará a través de su IP. Kate les cuenta que la última vez que vio a su padre fue 5 días después del primer ataque de Godzilla. Pero él solo vino a darles unos pasajes en autobús para ella y su madre. Kate le rogó que se quede, pero él insistió, y Terco le dijo que debe irse. Y así lo hizo. Una semana después, la policía los llamó y les dijo que su avión había desaparecido en una tormenta, y que nunca encontraron sus restos. Entonces Mei encuentra una foto, y Kate le dice que espere, ya que ella es su abuela Keiko, quien murió cuando su padre era muy pequeño. Ambos nos explican qué es lo que hacía en ese lugar, y sobre todo, qué es lo que hacía en esa huella gigante. Resulta que en 1952, Keiko investigaba una señal muy extraña proveniente de las Filipinas, una especie de radiación fluctuante. El teniente Lee es el encargado de brindarle protección, pero no se llevan muy bien y considera que todo esto es una pérdida de tiempo. Sin embargo, y para su suerte, en el camino encuentran a un criptozólogo, y al conversar con la doctora piensan que buscan lo mismo, así que deciden ir juntos. Quizás sea provechoso. Siete años después, en 1959, Keiko, Bill y el teniente Lee se encuentran cerca de una gran pista. Pero en el lugar, la radiación continúa subiendo, por ello deben salir protegidos. Ellos están dispuestos a demostrar que su teoría es cierta, y más adelante encuentran a un niño, y Keiko le dice que no puede comer eso, ya que la radiación hará que se enferme. Sin embargo, él responde que la radiación es falsa, y es usada para alejar a los curiosos de la zona. Y es que los ancianos del pueblo cuentan que el gobierno hizo un gran agujero en la tierra que llegaría hasta el mismísimo infierno. Al llegar al lugar, Keiko informa que el niño tenía razón, ya que no hay radiación constante, así que cometen un grave error, y se quitan la protección. Y luego se dan cuenta que cada vez que hay una emisión radioactiva, esta desaparece como si algo la absorbiera rápidamente. Lee sugiere que es porque los titanes la consideran su alimento, y quizá ellos están muy cerca. Luego preparan todo lo necesario para llegar a la fuente de esa radiación, y después se dan cuenta que su teoría es cierta. La teoría de la tierra hueca es verdad, y probablemente los titanes vivan en el subsuelo. Por eso es que no han sido vistos a pesar de su tamaño abismal. Al llegar hasta el foso ven varios huevos en el fondo, y piensan que si las larvas están expuestas, la madre no puede estar lejos. Sin embargo, Bill propone que deberían ir a tomar muestras, ya que es una especie nueva y no pueden perder la oportunidad. Lee opina que es peligroso y deben irse, pero Keiko ya estaba lista para bajar, por lo cual Lee decide acompañarla. Luego ella descubre que son una especie de insectos y procede a tomar las muestras. Pero este sería su fin, ya que el suelo se abre y todo empieza a caer. Además no era lo único, ya que las criaturas empiezan a nacer. Ellos corren todo lo que pueden, pero los insectos son más rápidos y atrapan a Keiko, e intentan arrastrarla hasta el fondo. Lee trata de salvarla disparando y Bill trata de subirla. Pero todo esto es en vano, ya que luego Bill la suelta y Keiko cae. Kentaro muy furioso por la doble vida que llevaba su padre y sobre todo por engañar a su madre, destruye su oficina. Pero en el proceso encuentra el expediente del teniente Leland Shaw, quien nació en 1924. Ojo con este dato. También encuentra los datos de la casa de retiro en la cual probablemente esté viviendo, además de una grabación antigua en las Filipinas. Kate cansada de esta situación decide volver a su país, pero un trabajador de Monarch la intercepta y le dice que le devuelva los archivos que tiene o pagará las consecuencias legales, ya que el material que tiene le pertenece a Monarch. Pero ella asustada lo sorprende y huye. Sin embargo su cómplice estaba cerca y logran atraparla. Tim le cubre la cabeza y le dice que se calme, ya que no le harán daño, y es que no puede saber a dónde van. Pero esto causa una gran desesperación en Kate, y empieza a recordar aquel día de la destrucción. Tratan de controlarla, pero termina causando un accidente. Para su suerte ella logra salir y se apresura en hacer la denuncia a la policía, pero ellos piensan que está ebria, además no tiene identificación, así que no le creen. Kentaro lleva la nueva cinta que descubrió hasta su ex para que también consiga información. Pero May le dice que no tiene tiempo para ese tema, ya que tiene trabajo que hacer. Sin embargo, en secreto ella continuaba desencriptando todo lo que le dejaron, y en realidad estaba muy interesada en Monarch. Además guardaría una copia de todos los datos en la nube sin que nadie lo sepa. Más tarde Kate se dirigía a su casa para pedir ayuda, pero al llegar ve a unos extraños dentro. May le dice que guarde silencio y juntas logran escapar. A la vez Kentaro también es visitado por los agentes, y ellos le dicen que ya saben todo, así que debe entregar todo el material de Monarch que tiene en su poder, o de lo contrario serán demandados. Su madre asustada le dice que vaya a su habitación a traer lo que ellos piden, y evite problemas. Pero todo era parte de su plan, ya que desde su cuarto aprovecha en escapar. Luego May se contacta con él y cuando se reúnen les cuenta que quizá alguien tenga más información de todo esto. Así que se dirigen a la casa de retiro, la cual estaba en los documentos de su padre. Y al día siguiente contactan con Lee Lancho, él se presenta como hijo de Hiroshi Randa, y al instante Lee lo reconoce. Luego les dice que será mejor que hablen fuera, además que bajen la voz. Y es que los estaban espiando por todas partes. Les cuenta también que Monarch controla todo este lugar, y es peligroso hablar muy alto de esos temas. Entonces May le cuenta sobre los datos que encontraron, y esto causa que Lee les diga que tienen 60 segundos para tomar una decisión. O irse a casa a esperar que sean atrapados por los agentes de Monarch, o ir a buscar a su padre ya que piensa que Hiroshi sigue vivo y que el accidente de avión es una mentira. Algunos años antes de morir a manos de los insectos, Keiko conversaba con Bill el criptozólogo y le cuenta sobre un mito. Y es que la gente reportó ver un dragón en la zona, algunos lo llamaban el titán, pero Bill los llamó mutos. El punto es que a través de los siglos aparentemente siguen la misma ruta, como las aves migratorias. Entonces Keiko saca sus apuntes y le dice que sus reportes aéreos de vigilancia indican una ruta de radiación muy similar. Sorprendidos deciden ir hasta el punto más cercano, y dentro de esa ruta encuentran un barco el cual fue reportado como hundido cerca de Pearl Harbor, a más de 8000 kilómetros del lugar, así que deciden entrar. Para su sorpresa, Bill le cuenta que estaba en ese barco el día que se hundió. Resulta que golpearon con algo enorme y en menos de 3 minutos todo estaba bajo el agua, y él fue el único sobreviviente. Todo esto mientras algo extraño aparece en el cielo. Más adelante descubren una masa orgánica por todas partes del barco, pero eso no es lo único, ya que encuentran varios cuerpos siendo consumidos por esa masa. Y a pesar de haberse hundido hace 9 años, los cuerpos parecen frescos, algo evita que se consuman o envejezcan. Ellos tratan de escapar, pero la materia orgánica al parecer continuaba expandiéndose, sin embargo algo peor los sorprende. Una criatura gigante aparece, el cual rompe el hierro del barco como si fuera papel. A causa del desastre, Bill queda atrapado, y cuando el monstruo estaba a punto de arrastrarlo, Lee llega justo a tiempo y logra salvarlo. Juntos corren lo más que pueden ya que el barco empieza a caer, y menos mal, logran escapar. El monstruo los persigue, pero rápidamente logran esconderse. Ese es el dragón que la gente hablaba desde hace décadas. Capítulo 3 Lee les dice que la muerte de Hiroshi es una mentira, así que sugiere que deben ir a buscarlo, pero ambos no le creen. Justo en ese momento, él es descubierto ya que se había quitado el rastreador. Rápidamente corren hasta llegar a un auto, y Lee les muestra a todos su gran habilidad esquivando obstáculos, hasta llegar a una salida y sacarlos del lugar. Todos se sorprenden ya que se ve muy joven para tener prácticamente 90 años. Más tarde llegan a una embarcación con destino a Alaska, el lugar del accidente de su padre. Luego Lee les cuenta que Monarch se fundó en 1940, con el fin de encontrar a esas criaturas gigantes en el planeta. Al oír esto, Kate se sorprende y molesta pregunta, ¿por qué no hicieron algo si ya sabían que esa cosa existía? ¿Pudieron evitar el desastre? Sin embargo, Lee responde que en realidad nada podría detener a ese monstruo. Ella lo vio y era incontrolable. Además recuerda que intentaron atacarlo con bombas nucleares, y no le hicieron nada. Regresamos a 1954, y después de ver a ese dragón gigante, un joven Lee planeaba formar una organización junto a Keiko y Bill, la cual estaría dedicada a investigar a esos monstruos y sobre todo, su origen. Ellos informarían lo que encontraron al gobierno con el fin de pedir apoyo financiero. Al día siguiente, el general no puede creer lo que ve, ya que piensa que esto se trata de un fósil, pero no. Ellos le explican que es de hace tres semanas, y aterrado no puede creer cómo es que algo tan grande se pasea por la tierra sin ser visto. Bill sugiere que necesitan 70 kilos de uranio para poder atraerlo, casi todo lo que soltaron en Japón. Pero quizás sea más. Lee menciona que esto no solo es de riesgo nacional, y es que con un monstruo de este tamaño, la seguridad del planeta está en peligro. El general accede y días después se dan cuenta que él consiguió el uranio que pidieron, pero no solo para traerlo, sino para exterminarlo. Esto les molesta mucho ya que ellos querían estudiarlo y conocer su origen, sobre todo a Keiko, quien está muy indignada. Lamentablemente, tras muchas horas de espera, no pasa nada, hasta que cuando estaban a punto de retirarse, oyen algo extraño en el mar. Y a lo lejos aparece algo, el cual se asemeja a una isla pequeña que se viene moviendo a gran velocidad. Keiko insiste en que no deben matarlo, ya que deben descubrir de dónde proviene. Piensa que hay mucho que aprender de él, pero el monstruo se pone de pie, y todos se sorprenden al verlo. Luego se acerca al dispositivo y la cuenta regresiva inicia. Keiko trata de detener la explosión una vez más, pero Lee la detiene, hasta que la bomba estalla. En la actualidad, Mei habla con alguien, pero al ver cerca a Kentaro, tira su teléfono al mar y le reclama, diciéndole que es su culpa que perdió su casa y su trabajo. Además, ahora es una fugitiva, él se disculpa, pero no sirve de nada. Luego, Lee los manda a llamar y les dice que no pueden arriesgarse a ser descubiertos con el material de Hiroshi, así que propone lanzarlo al mar, ya que tienen una copia en su laptop. Sin embargo, Kentaro responde que no lo hagan. Además, él ya está cansado de obedecer en todo a un completo desconocido. Lee responde que se acercan a la frontera y no tienen opción. Además, que si tiene un mejor plan, que él sea el que los dirija desde ahora. Pero Kentaro en realidad no sabe qué es lo que deben hacer, y con su silencio, lo acepta como su líder. Luego, él mismo tira todas las cosas al mar. Cuando llegan a la frontera, Lee trata de explicar que todos perdieron sus pasaportes por un descuido, pero el encargado no les cree y los manda a arrestar inmediatamente. Ellos temen que todo esto fue un desastre y se arrepienten de haberle hecho caso. Y cuando estaban a punto de transportarlos, se dan cuenta que todo era parte de su plan. Luego su amigo los lleva hasta un avión muy antiguo en el cual llegarán hasta su destino, Alaska. En ese momento, el agente de Monarch y su compañera informan todo a su superior. A la vez se enteran que Lee fue visto en un barco en las costas de Corea. En el viaje, Kate brinda todos los datos que le dieron y con la ayuda de May, rápidamente encuentran la ruta que seguía el vuelo de su padre y el posible lugar del accidente. Después de toda una noche viajando, Dufo anima a Kate, diciéndole que sea fuerte y que se alegre ya que verá a su padre. ¿No podrías decirle a tu papá que se vaya a la mierda? Pero debido a la turbulencia, Lee decide manejar su avión ya que dice ser un experto en estas situaciones. Utiliza una botella de agua para guiarse y con éxito logra aterrizar. Después de una larga caminata encuentran restos de un avión, probablemente el de su padre. También encuentran el cuerpo del piloto dentro, el cual, menos mal, Cerca del lugar encuentran una tienda de campaña y se alegran mucho ya que ven la letra de su padre y se dan cuenta que sí sobrevivió y no debe estar muy lejos. Sin embargo, al investigar, Dufo se da cuenta que aquel avión aterrizó sano y salvo, pero no entiende por qué es que está destruido. Entonces se dan cuenta que algo destruyó el avión y rápidamente advierte a todos y les dice que deben irse. Luego arranca el avión, sin embargo, un enorme monstruo aparece. El monstruo destroza totalmente el avión y se dirige a atacar a Kentaro mientras todos huyen. Él trata de disparar, pero su puntería es realmente mala. Menos mal, logra distraerlo y aprovecha en escapar. Luego llegan a esconderse en unas cuevas. Sin embargo, el monstruo los sigue de muy cerca y deben guardar silencio. Pero para su mala suerte, el hielo se rompe y Mei cae congelándose los pies. Del dolor quiere gritar, pero debe guardar silencio hasta que el monstruo se vaya. Luego no duda en gritarle a su ex, ya que por su culpa está sufriendo todo esto. El equipo está muy preocupado, ya que no tienen alimentos y el sol pronto se ocultará y el frío será terrible. Lee sugiere ir a la costa, ya que podría haber personas en esa dirección. Sin embargo, Kentaro sugiere ir al otro lado, ya que cuando estaban en el avión, vio algo cerca. Pero no le hacen caso. Y al atardecer, todos ven una luz a lo lejos. Y Lee piensa que podría tratarse de alguna base petrolera o alguna empresa. Pero Kentaro insiste y dice que vio otra base más cerca. Así que como nadie lo apoya, decide irse solo. Lee le responde que si está seguro que lo haga. Y si encuentra algo, le pide que busque ayuda. En Utah, una mujer detecta una señal extraña, la cual parece una emisión de radiación. Por lo cual informa rápidamente a su superior. Les dice que ese tipo de radiación es como un púlsar espacial. Pero esta viene de la tierra. Exactamente de Alaska. Y la última vez que se detectó algo así, fue antes del día G. El día en que Godzilla apareció. En el camino, Kentaro va perdiendo fuerzas. Y oye la voz de su madre. Y hasta ve la imagen de su padre. Quien le dice que siempre creyó en él. Entonces, él se levanta y se da cuenta que estaba frente a una vieja base militar. Con algunas pistas que le hacen entender que su padre llegó hasta ese lugar. Además, se encuentra una vieja radio. Por otro lado, Lee, Kate y May se dan cuenta de algo terrible. Y es que en realidad, esa luz no era de una planta petrolera. Ese era el mismo lugar donde vieron al monstruo al principio. Solo estuvieron caminando en círculos. Lee explica que los monstruos suelen causar efectos extraños a su alrededor. Y quizá eso los confundió. Pero May no puede soportar más el dolor que siente. Ya que sus piernas se están congelando. Y luego empieza a delirar. Menos mal, logran calentarse un poco. Sin embargo, oyen algo cerca. Resulta que el monstruo que congeló a su amigo se estaba acercando. Y a duras penas, ellos logran huir. Y se dan cuenta que el fuego también lo atrae. Lee encuentra combustible de avión. Así que planea hacerlo volar. O al menos distraerlo para que puedan escapar. Y por fin llegar a la costa. Así que prepara todo lo necesario. Mientras May se siente muy mal. Y piensa que no saldrá viva de esta. Así que Lee dice a Kate que si es necesario, la dejen. Ya que pronto será un estorbo. Lee termina de preparar todo para atraer al monstruo. Sin embargo, este sorpresivamente sale. Y bajas las chicas. Lee trata de atraerlo para hacerlo estallar. Pero se da cuenta que perdió el encendedor. Y cuando estaba a punto de congelar a Kate. Logra distraerlo con el fuego. A la vez, un helicóptero rápidamente se viene acercando al lugar. Kentaro consiguió ayuda. Y les dice que se apresuren mientras la criatura está más cerca. Hasta que justo a tiempo logran escapar. Y desde el aire, Lee ve una especie de portal. Un abismo parecido al que una vez vio cuando era joven. Más tarde, al revisar los archivos que estaban en la laptop. Se da cuenta que fue arruinada. Y está totalmente congelada. Pero no es la única sorpresa. Ya que al llegar, Tim, el agente de Monarch, les da la bienvenida. Capítulo 5 Una vez atrapados, ellos son encerrados. Y empiezan a perder el control. Sin embargo, al final, deciden liberar a Kate, May y Kentaro. Pero deben mantenerlos vigilados. Ya que son hijos de Hiroshi Randa. Quizá esté vivo. Quizá logren contactar con él. Tim los acompaña al aeropuerto y les da sus pasaportes con algo de dinero. Para que lleguen sanos y salvos a casa. Y mientras esperan, oyen un anuncio en el aeropuerto que les llama mucho la atención. Las catástrofes llegan sin aviso. Y solo los afortunados lograrán sobrevivir. Pero los listos prosperarán. Compra tu hogar seguro en el subterráneo. Un lugar de lujo. El cual está fabricado en titanio. Y estarás bien. Esta es la solución ante un mundo inestable. Kentaro comenta que jamás, jamás viviría en un búnker. Además, no creo que el mundo llegue a ese extremo, ¿verdad? Mientras la directora conversa con Lee. Los agentes no pueden creer que tenga 90 años. Ya que se ve demasiado joven. Sospechan que algo más le pasó. Lee le dice a la directora que Monarch ha perdido la dirección. Y se burla de ella diciendo que pudo evitar el día G. Pero no hicieron nada. Le reclama diciendo que Monarch perdió el rumbo. Y ahora lo único que hace es seguir niños en lugar de monstruos. Cuando Kate llega a casa. No sabe cómo contarle a su madre que su padre la engañaba. Hasta que se arma de valor y lo hace. Sin embargo, ella ya tenía sospechas de eso. Luego, le dice que junto a sus amigos y su medio hermano. Irán a la oficina de su padre en la ciudad. Su madre le dice que no lo hagan. Ya que está dentro de la zona restringida. Y es peligroso. Pero al verlos decididos decide ayudarlos. Ya que tiene algunos contactos. Y gracias a ella, logran entrar. Pero les recalca que los recogerán a las 8 en punto de la mañana. De lo contrario, cerrarán las puertas. Y en caso que los atrapen. Ellos deben decir que son saqueadores sin más. Solo así evitarán que los maten. Mientras caminan por la zona, Kate recuerda que ese era su barrio. Recuerda cuando era feliz. Recuerda su trabajo. Así también el día en que pocos alumnos llegaron. Y es que algo estaba sucediendo en la costa del país. Y la gente estaba siendo evacuada. Ella pensaba que esas cosas eran falsas. Hasta que su directora le dijo que se prepare para evacuar. También recuerda que engañaba a su novia. Lo que le hace pensar que es una mentirosa igual que su padre. Y es la menos indicada para juzgarle. Por un momento casi son atrapados. Pero Kentaro logra distraerlos con la ayuda de unos gatos. Y así continúan avanzando. Confiados empiezan a distraerse un poco y levantan la voz. Y hasta empiezan a cantar. Pero el ejército los ve y rápidamente corren hasta llegar a la ruta de un tren subterráneo. Entonces ella tiene un ataque de pánico y recuerda el día del desastre. Menos mal cuando estaban a punto de encontrarlos el ejército ve a otro hombre que se escondía en el mismo lugar. Y ellos logran escapar. Más tarde encuentran el edificio en donde trabajaba su padre. Y así llegan hasta su oficina. Sin embargo no encuentran nada relevante dentro. Hasta que Kentaro descubre una posible ruta que siguió su padre. Primero fue a San Francisco. Luego a Alaska. Y ahora debe estar en África. Así que con el mapa que encontraron deciden ir a buscarlo hasta ese punto del caneta. Antes de irse se despide de su madre. Y le da una sorpresa. Y es que piensa que su padre no ha muerto. Sino que trabaja para una organización secreta mundial. Algo así como la CIA. Pero en la investigación de monstruos como Godzilla. Capítulo 6 Lee y la doctora pasaron buenos momentos juntos. Y se llegaron a encariñar bastante. Pero justo cuando iban a pasar tiempo a solas. Bill los mandó a llamar. Ya que tenía un descubrimiento importante que informar. Y es que detectó algo en Japón. Una emisión potente de radiación fluctuante. Así que propone que deben viajar inmediatamente. Lee se quiere unir al viaje. Sin embargo Bill le dice que él debe quedarse. Ya que es el que gestionará el presupuesto. Además es la cabeza del proyecto. Y es que en realidad él quería viajar porque estaba celoso. Ya en el lugar encontraron a un científico que diseñaba un dispositivo. Que podía simular los rayos gamma. Y esto podría atraer a los titanes. Bill considera que este simulador de radiación es perfecto. Ya que servirá de cebo para esos monstruos. Más tarde Lee visita a su superior y le dice que debe ir a Japón junto a sus compañeros. Ya que necesita ver lo que descubrieron. Pero en realidad lo hacía por celos. Sin embargo él le dice que debe recordar que hay gente para cada función. Y puede encargarlo a alguien. Ya que su función es dirigir Monarch y no estar en el campo. Pero a tanta insistencia le dice que él tome la decisión. Y si toma la decisión correcta dirigirá Monarch a su manera. Pero si no se verá forzado a decidir por él. Lee decidió ir en busca de Keiko. Pero al verlo ella se molesta ya que prefirió seguir sus sentimientos a su deber. Y no debió venir. Le dice también que pone en peligro la misión. Y quizá al mundo entero. Pero él le insiste diciendo que quiere estar con ella. En ese momento algo interrumpe ya que el sensor se detiene. Entonces Godzilla aparece deslizándose en busca de alimento. Y por fin todo el equipo logra verlo. Aterrado Lee no puede creer lo que ve. Y dice. No lo matamos. No lo matamos. Más tarde Lee menciona que debe decirle a sus superiores que el monstruo no murió. Y que el arma más poderosa creada por la humanidad no le hizo nada. Keiko piensa que si les informa lo único que harán es crear otra bomba más grande. Y si no lo mata otra más grande. Pero cuando llegan a la base se dan cuenta que su jefe le dio el control de Monarch a otra persona. Ya que lo consideró abandono de cargo. Y ahora los tres se quedaron sin nada. Keiko lo culpa de todo esto. La agente está cansada de obedecer ciegamente a Monarch y decide actuar por su cuenta. Libera a Lee y le dice que lo necesita ya que en todo este tiempo que ha trabajado para Monarch. Se ha dado cuenta que ellos no hacen nada para evitar que nuevos titanes aparezcan. Y él quizás sepa cómo detenerlos. Además le cuenta que su hermana murió en uno de los ataques de monstruos en Japón. Así que ambos tienen un propósito en común. Evitar que esas cosas sigan existiendo. Llegan a la casa de Kate y ellos se sorprenden al verlos. Entonces Lee les dice que deben encontrar a su padre. Ahora más que nunca ya que sospecha que otro día G está cerca. Pero quizás sea mil veces peor. Y piensa que su padre sabe cómo detenerlos. Ella no confía en la gente ya que intentó secuestrarla. Pero Lee les dice que le den una oportunidad. Y ahora deben descubrir en dónde podría estar su padre. Mientras tanto Tim y la directora estaban en la oficina del padre de Kate. Y tras un poco de investigación. Él descubre unos puntos en la pared. Los cuales se le hacen muy conocido. Hasta que lo descubre. Y después de dibujar un mapa deduce hacia dónde pudieron ir. Al llegar a su destino ven que toda la zona estaba desolada. Sin embargo Lee descubre algo. Kate y Kentaro ven a su padre. Hiroshi efectivamente estaba con vida. Ellos le hacen señales para que los vean. Pero su respuesta lo sorprende ya que desesperado. Él hace señas para que se vayan. Y es que notan que tenía un dispositivo carnada. Que al parecer había funcionado. Rápidamente prende su camioneta y se va. A la vez llega un helicóptero. La gente del Monarch los había encontrado. Pero en ese momento la tierra empieza a temblar. Y la montaña empieza a moverse. Toda la zona se va destruyendo. Justo a tiempo ellos logran escapar. Y un monstruo enorme aparece. Godzilla ve a Kate. Luego se levanta causando un desastre. Gira y se va. Todos se preguntan por qué es que no los ataca como los demás. Entonces Lee sugiere que deben seguir a Godzilla. Pero ellos ya no quieren hacerlo. Lee insiste y les promete que esta vez sí sabrán toda la verdad. Pero ellos responden que irán a buscar a su padre. Él lo entiende y les da un poco de comida. Además les dice que vayan en esa dirección. Y con suerte al anochecer llegarán a un pueblo. Capítulo 7 El agente Tim es el único sobreviviente del desastre. Y luego de caminar toda la noche llega hasta el aeropuerto donde encuentra a Kate y Kentaro. Ellos le dicen que su amiga May desapareció. Y es que unos hombres se la llevaron cuando fue al baño. Y lo único que encontraron fue su pasaje y pasaporte. Tim les dice que no sabe nada de ella. Pero menciona que los ayudará. Ya que se ha dado cuenta que Monarch hace muy poco para evitar el desastre. Entonces les cuenta sobre su padre quien era su compañero de trabajo. Hiroshi era muy inteligente. Y cada vez que intervenía dejaba sorprendidos a todos. Siempre decía cosas que nadie más había pensado antes. Y él dio a entender que el mundo es mucho más grande de lo que pensaban. Y nosotros somos así de pequeños. También piensa que su padre fingió estar muerto para no ser detectado. Y en secreto quería eliminar el segundo día G. El cual sería mucho más devastador que el primero. Y hasta podría destruir la vida tal como la conocemos. Luego les cuenta quien es realmente May. Y les dice que su verdadero nombre es Cora. Ella es una hábil programadora que trabajaba en Apex Cibernetics. Una empresa de seguridad y tecnología avanzada. May descubrió unos experimentos en animales en la unidad de neurointerfaz cibernética. E indignada decidió eliminar todos los avances que hicieron. Causándoles millones de dólares en pérdidas. Por lo cual se vio obligada a huir. Ya era una fugitiva. La líder de Apex la buscaba por todas partes. Y quizá ellos la encontraron. Lo más probable es que la hayan capturado. Así que deben ir hasta la base de Apex. Tim ahora les dice que tiene el mismo objetivo que Hiroshi. Evitar otro día G. Así que deciden unirse. Al llegar a Apex ellos no saben cómo hacer para encontrar a su amiga. Así que Tim activa el proyecto de alerta Godzilla. Y los celulares de toda la gente empiezan a sonar. Causando pánico en toda la ciudad. Ya que piensan que el monstruo se acerca. Pero alguien estaba totalmente tranquila. Brenda la líder de Apex le dice a May. Que su objetivo era conocer el organismo de los animales. Y descubrir cómo es que un monstruo tan grande como Godzilla puede caminar. Pero ella lo arruinó todo. Le dice que se calme. Ya que esa es una falsa alarma. De lo contrario le hubieran avisado antes. Por otro lado Monarch encuentra a Tim. Y su jefa le llama la atención. Ya que no debería haber activado la alarma. Eso solo provocó el caos. Kate aprovecha para negociar. Y le dice que su objetivo es encontrar a Godzilla y a Lee. Y ella sabe dónde podrían estar. Y los ayudará siempre y cuando negocien con Apex. Para que liberen a su amiga. Permitiéndole así visitar a su familia cuando quiera. Al principio la directora no acepta. Pero luego se da cuenta de que es un trato interesante. Así que llama a Brenda y liberan a May. Con la condición de que dé información sobre todo lo que sabe acerca de esos monstruos. Ya que Apex tiene un gran proyecto en mente. May Okora está muy agradecida con sus amigos. Ya que ahora podrá llamar a su familia cuando quiera. Así que decide acompañarlos en esta misión. Lee y la gente llegan hasta una base en Monarch. Y toman el control de la misma con un nuevo equipo armado. Les dice que si desean se les puede unir. Ya que lo único que quiere es evitar que la humanidad se extinga. Y él sí hará algo por el planeta. Entonces la directora es informada que la base de Alaska ya no está en línea. Así que sospechan quién pudo ser. Todo esto mientras Lee encuentra en la base cientos de kilos de explosivos. Los cuales les servirán de mucho. Debido a que las cosas podrían mal interpretarse. La directora de Monarch decide hacer público el proyecto. Y le dice a todo el mundo que Monarch es la institución que luchará por el bien del planeta. Informando antes que los desastres ocurran. Y tratará de hacer lo posible para detener a esos monstruos. Y así gana la buena imagen de la gente. Más tarde Lee ordena a todo su equipo llegar hasta la fisura de Alaska. La cual es una especie de portal. Y con todo su arsenal se prepara para destruirlo. Sin embargo para su sorpresa aparece el titán. Quien aparentemente está tratando de defender el lugar. Intenta atacarlos pero no lo logra. Y la detonación es confirmada. Entonces un gran remolino se forma en la zona. La cual casi se lleva hasta los camiones de Monarch. Luego Lee mira lo que hizo. Y al parecer está feliz porque logró su objetivo. Destruyó ese portal. Capítulo 8 El siguiente destino de Lee es regresar al lugar donde Keiko cayó. Y así acabar con otro de los portales más grandes que encontró. Kazajistán. Tim los lleva hasta una de las bases de Monarch. Y la directora les informa que el punto de emisión de rayos gamas de Alaska. Ha desaparecido después que Lee explotó la zona. Lo cual es algo bueno. Sin embargo la mala noticia es que aparecieron 12 más. Quizá la explosión lo causó. Y si Lee explota otro punto más. Podría descontrolar todo. Así que deben encontrarlo cuanto antes. Después de ver un agujero en la pared. Keiko descubre la siguiente parada de Lee. Y probablemente se dirija al lugar donde su abuela Keiko murió. Y tenía razón. Cuando llegan a la entrada del portal. Sienten un ambiente cargado y extraño. Tim al instante nota que la radiación es fluctuante. Y que algo la absorbe constantemente. Pero no parece peligrosa. Entonces pisa algo que lo asusta mucho. Resulta que decenas de exoesqueletos de insectos enormes. Estaban por todas partes. Como si apenas hubieran mudado de piel. Y más adelante encuentran el mismo portal en el que Keiko cayó hace décadas. Y la nueva compañera de Tim le dice que encontró varios explosivos cerca. Los cuales piensan desactivar. Pero justo antes de hacerlo su antigua compañera aparece. Y le ordena que se detenga. También aparece Lee y les dice que quiere hablar en privado con Kate. Regresamos al pasado. Y Lee, Bill y Keiko conversaban con el nuevo jefe del proyecto Monarch. Y él piensa que todo esto es una pérdida de tiempo. Y sugiere que deben cerrarlo. Ya que no tienen evidencias de lo que dicen. No hay fotos ni videos. Solo adjuntaron un informe con términos científicos. Los cuales son muy aburridos de leer. Sugieren que deben enfocarse en su enemigo real. Japón. Molesto. Bill golpea la pared y siente rabia. Ya que no puede creer que ese hombre solo piense en la guerra. Cuando realmente algo malo amenaza a toda la humanidad. Así que planean hacer un informe mucho más detallado del caso. Y en tres días lo entregarán directamente al coronel. Esa noche Bill se daría cuenta de la verdad. Ya que mientras pensaba dónde se podrían esconder semejantes criaturas. Descubre que dentro de nuestro mundo podría existir otro. Uno tan grande en el cual los titanes habitan. Y así se mueven sin ser vistos. Rápidamente se dirige a la casa de Keiko a contarle todo. Y ella piensa que esa teoría es muy probable. En ese momento un niño interrumpe. Resulta que Keiko tenía un hijo llamado Hiroshi. El cual sería en el futuro padre de Katie Kentaro. Ella le cuenta que fue difícil traerlo al país. Ya que la gente no respeta a una mujer viuda. Y conseguir trabajo le resulta muy difícil. Y menos mal su madre la ayuda. Al llegar el día. Lee entrega el informe completo al coronel. Y le dice que destituirlo no fue lo correcto. Le entrega también suficiente evidencia. Para pensar que hay muchos más titanes en el planeta. También le dice que Godzilla sigue vivo. Y la bomba nuclear que usaron no le hizo nada. Luego se despide diciéndole que este trabajo. Fue hecho por la doctora Keiko y Bill Randa. Y lo debe recordar. En el futuro Lee le dice a Kate. Que hay un mundo al otro lado del portal. Y que en el subsuelo habita Godzilla. Y muchos otros titanes más. Piensa también que Godzilla quiere mantener a los titanes en su mundo. Y él lo ayudará a hacerlo. Así que destruirá todos los portales que existen en todo el planeta. Y así estaremos a salvo. Kate le advierte que según los datos de Monarch. Esto está causando más portales en todo el mundo. Pero Lee no lo cree. Y piensa que es una mentira. Ya que ellos mienten todo el tiempo. Y estudian los datos para luego de años volver a estudiarlos. Por tanto no vacilará esta vez. Y rápidamente activa las bombas. De repente todo empieza a temblar. Como si algo detectara las bombas. May está a punto de caer. Y Kate trata de salvarla. Pero al final no lo logra. Y ella cae. Entonces un enorme monstruo aparece. Pero menos mal. El derrumbe evita que salga. Y ahora Kate también está a punto de caer. Y justo a tiempo Lee la sostiene. Sin embargo no logran subir a tiempo. Y debido al temblor ambos terminan cayendo. Kentaro ve que todo está por estallar. Y trata de protegerse. Entonces todo es destruido. El portal ha sido cerrado. Capítulo 9 Lee le dice al pequeño Hiroshi. Que debe irse de viaje. Y que pronto regresará. Pero promete que estará bien. Y para que esté seguro. Le das una baja. Para que la guarde hasta el día que vuelva. Antes de viajar. Lee le dice que otra persona puede ir en su lugar. Pero él quiere hacerlo personalmente. Resulta que el viaje será a través del portal. El general informa todo su teoría. La cual es que los titanes se mueven bajo tierra. En una especie de madriguera gigante. Pero no se puede entrar así de fácil. Ya que es muy inestable. Y para que puedan llegar a su destino. Es necesario que un titán esté cerca. Pareciera que activan la entrada. Así que encienden el cebo. Este funciona. Y se detecta un titán a menos de 2 kilómetros. Al ser suficiente. Apagan el cebo. Entonces inician la cuenta regresiva. Y Lee y su equipo son enviados al fondo del abismo. Sin embargo algo malo ocurre. Ya que al parecer la gravedad empieza a aumentar. Y todo es atraído hacia el portal. A la vez Lee pide ayuda. Pero nadie los oye. Ya que un remolino está absorbiendo todo lo que está cerca. Y al final el portal se cierra. Por la noche al llegar a casa. Bill le da las malas noticias a Hiroshi. Y en el fondo de su ser. Él se lo esperaba. Al día siguiente el general le dice a Bill. Que el gobierno no financiará más el proyecto Monarch. Ya que muchas vidas se han perdido. Pero Bill no quiere rendirse. Quiere saber qué es lo que pasó. Sin embargo el general le dice. Que el niño ya perdió a su madre. Y a su tío. Agrega que no haga que pierda a su padre también. Bill lo piensa. Así que decide cuidarlo. En el presente Kentaro despierta en Tokio. Y la directora le informa que Lee, Kate y May cayeron al abismo y murieron. Solo Tim y él se salvaron. Destrozado por la noticia. Le dice que pueden investigar a dónde se dirige ese portal. Y quizá puedan encontrarlas. Pero la directora responde que no es posible saberlo. Además lo saca de la misión. Y le pide que vaya a casa con su madre a descansar. Y se olvide de todo esto. En el fondo del abismo Lee despierta buscando a Kate. May también despierta y ve luces extrañas en el suelo. Y por poco le cae un rayo. Menos mal Lee logra salvarla justo a tiempo. Luego le dice que debe obedecer todo lo que le diga. Para que puedan salir cuanto antes de este lugar. Y primero deben evitar las luces. Así que corren mientras varios rayos van cayendo cerca de ellos. A la vez ven insectos muy extraños que jamás habían visto. Él le cuenta que conoce este lugar. Ya que hace tiempo estuvo aquí. Le dice también que deben apresurarse. Ya que no tienen tiempo. Ella pregunta por qué. Entonces le responde que el tiempo aquí funciona de una manera extraña. Ya que cuando logró salir todos le preguntaban quién era. O qué hacía en el bosque. Y lo único que él quería era hablar con Bill Randa. Pero nadie le hizo caso. A más de una semana estando en ese lugar. Decidió actuar por su propia cuenta. Así que aprovechó un descuido de una de las enfermeras. Y la tomó como rehén. Luego él grita en todos los idiomas que conoce. Que quiere ver a Bill Randa. Español, inglés y hasta japonés. Entonces un hombre extraño aparece. Diciéndole que no podrá traer a Bill Randa. Ya que él murió. Agrega que desde hace 20 años que no lo ve. E Hiroshi le devuelve su navaja diciendo. Tío Lee, bienvenido a casa. Resulta que Hiroshi esperó por años a su padre y madre. Luego a su tío. Pero jamás regresaron. En el presente. Kentaro se lamenta por Katie May. Y su madre trata de ayudarlo. Y le da esperanzas de que puede volver a verlas. Y en la oficina de Monarch. Descubren una señal muy extraña. Ella comprime la señal. Y cuando aleja el zoom nota un patrón. Al parecer se trata de un mensaje. En el pasado Lee pregunta a Hiroshi. Por qué es que lo tratan como si fuera un prisionero. Y él responde que es porque puede haber adquirido alguna enfermedad. O algo radioactivo. Luego Hiroshi le pregunta qué es lo que pasó. Ya que pareciera que no envejeció ni un solo día desde que se fue. Lo cual no es lógico. Lee le cuenta que cuando bajaron. Pareciera que todo empezó a fallar. Y vieron a un titán cerca. Y luces por todas partes. Revisaron toda la zona al llegar al fondo. Y algo se acercó a ellos. Una especie de titán que jamás había visto. Luego fue absorbido por un portal que salió de la nada. De repente recuerda que estaba en un bosque. Y le dice que su padre tenía razón. Esos monstruos vivían bajo tierra. Pero Hiroshi lo interrumpe. Y le dice que su padre estaba loco. Él perdió la razón después de perder a su madre. Y luego a su mejor amigo. Luego le dice que lo trasladarán a una instalación segura para investigarlo. Es como una casa de retiro. Pero supervisada por Monarch. Lee le dice que no lo haga ya que pueden resolver este problema juntos. Pero Hiroshi le responde que no debemos hacer nada. Ya que llevamos 300 mil años viviendo con los titanes. Y nunca ha pasado nada. Es mejor no molestarlos. Luego le devuelve su navaja y se va. Lee se quedó mucho tiempo en esa casa de retiro. Y años después vio un ataque de los titanes en Hawái. En el presente. Kentaro encuentra a su padre en su oficina. Y él le reclama diciendo que ni siquiera se dignó en buscarlos. Hiroshi no sabe qué decir y acepta su culpa diciendo que tiene muchas cosas que explicar. Le pide perdón y quiere hablar también con Kate ya que jamás quiso hacerles daño. Pero su hijo responde que ya es tarde ya que Kate murió. Esta noticia sorprende mucho a Hiroshi. Y no puede creerlo. Piensa que él está mintiendo. Sin embargo le dice que es cierto. Y él se lamenta mucho por todo lo que ha causado. Kentaro le dice que si se hubiera comportado como un verdadero hombre. Nada de esto habría pasado. En ese momento Lee y Mei continúan buscando a Kate. Ella no aparece por ningún lado. Y es que al parecer está en un lugar completamente diferente. Y cuando ella despertó. Vio una columna de fuego cerca. Pero no era lo único. Ya que un titán se le estaba acercando. Y este la rodea. Aterrada ella empieza a escapar. Y eso lo atrae más. Y cuando estaba a punto de comérsela. Alguien la salva. Resulta que su abuela Keiko aún estaba en ese lugar. Sin haber envejecido. Capítulo 10 Keiko le dice a Kate que debe tener cuidado. Ya que esas criaturas son peligrosas. Agrega que está contenta. Ya que durante mucho tiempo ha enviado una señal. Y por fin enviaron un equipo de rescate a encontrarla. Pero ella le dice que no pertenece a un equipo de rescate. Y su señal jamás fue encontrada. Para su sorpresa. Mei la se encuentra en ese momento. Y Lee escondido pregunta. Keiko ¿Eres tú? Le dice que es Lee. Pero antes de verlo debe entender dos cosas. Y le pregunta cuánto tiempo lleva atrapada en este mundo. Keiko responde que según sus cálculos son 57 días. Entonces Lee le responde que él estuvo ahí en 1962. Ella dice que es imposible ya que estamos en 1959. Eso no tiene sentido. Pero Lee continúa. Y agrega que pudo escapar de ese mundo. Y cuando salió era el año 1982. Eso fue hace 33 años. Ella no puede creerlo. Pero entiende que es a causa de la distorsión gravitacional. Lo que no consideró. En la superficie han pasado 56 años. Un día en ese mundo es aproximadamente un año en el suyo. Hiroshi conversa con su hijo. Y le explica que él trataba de comprobar que existe una red. Una entrada desde nuestro mundo al de los monstruos. Y le pide ayuda. Le dice que pueden trabajar juntos. Pero Kentaro responde que él es una mentira. Y quizá lo siga haciendo. Keiko no puede creer todo esto. Y también pregunta cómo está Bill. Lee le responde que él murió hace mucho tiempo. Y lo único que sabe de él es que la continuaba buscando. Y encontró una isla donde se perdió. Luego Keiko pregunta también por su hijo. ¿Quiere saber cómo está Hiroshi? Kate le responde que está bien. Y él ahora pertenece a Monarch. Keiko no sabe quién es ella. Pero Kate le responde. Soy tu nieta. En la superficie Tim se entera que la directora. No está haciendo nada para salvar a los que se perdieron en el abismo. Ya que ella está preocupada por una posible oleada de titanes. Sobre toda la tierra. Tim le responde que quizá. Esos tres puedan saber cómo detenerlos. Pero ella no está dispuesta a arriesgar recursos y vidas por tres personas. En una situación de peligro mundial. Keiko les cuenta que programó el cebo para enviar una señal de rayos gamma. Y todos puedan saber dónde estaba. También pregunta más sobre su hijo. Y quiere saber cómo está. Pero Lee se adelanta. Y responde que es mejor que ella misma le pregunte. Agrega que tiene un plan. Reconfigurar el cebo para poder salir de este mundo. Pero debe encargarla hasta la emisión de energía más cercana al otro lado de la colina. Sin embargo la máquina es demasiado pesada. Lee se molesta diciendo que deben apresurarse ya que no tienen tiempo. O lo único que veremos será un mundo lleno de autos voladores y mayordomos robots. Además de asilos en la luna. Hiroshi llega a casa y avergonzado les dice que tiene que viajar a San Francisco. Pero ella le dice que haga lo que haga. Kentaro merece tener una relación con su padre. Luego le entrega su anillo de matrimonio. Por la noche Tim le dice a Kentaro que encontraron una señal. Una emisión de rayos gamma con un patrón muy extraño. Él responde que no entiende nada de eso. Pero Tim le dice que su padre sí lo entiende. Y mientras Hiroshi revisaba la grabación de su padre Bill en aquella isla donde se perdió. Alguien llega a su puerta. Tim le dice que debe ayudarlo ya que encontraron una señal. Hiroshi molesto le dice que no lo hará. Y jamás volverá a trabajar para Monarch. De manera presumida les dice que esa señal siempre ha existido. Kentaro insiste en que los ayude. Ya que esa señal es diferente a la de siempre. Pareciera que alguien pide ayuda. Y piensa que puede ser Kate. Hiroshi Terko dice que es imposible. Pensar eso es ridículo. Molesto. Su hijo le dice que otra vez se está comportando como un cobarde. Y si él no quiere ayudarlos a encontrar a su hija. Le pide que al menos lo ayude a él a encontrar a su hermana. Más tarde el equipo continúa cargando el cebo. Y cada vez se acercan más a la luz. Hasta que por fin encuentran la nave en la que Lee llegó. Y para su sorpresa funciona. Keiko le dice que es obvio. Ya que no pasaron ni dos meses en este mundo. El plan de Lee consiste en utilizar la energía de la nave. Junto al cebo para atraer a un titán. Y con su energía serán llevados a la superficie por ese portal. Sin embargo Keiko dice que se quedará. Ya que no quiere volver. Y es que Bill ya no está. Y su hijo creció sin su madre. Y lo único que haría es arruinarle la vida otra vez. Apareciendo de la nada. Pero Kate le dice que la necesitan ya que hay mucho por hacer allá arriba. El mundo la necesita. Ella la necesita. Entonces se preparan para salir. El plan inicia y el cebo es activado. Pero para su mala suerte un titán pequeño estaba cerca. Y este causa que los cables se desconecten. Así que Bill sin pensarlo dos veces decide salir a repararlo. Pero los cables están muy alejados y el titán viene por ellos. El tiempo se les va acabando. Justo antes de que se los coma logra conectar los cables y un titán enorme aparece. Este era Godzilla. Ambos empiezan a pelear. Y este le lanza un líquido a sus ojos. Pero enfurecido Godzilla no acaba. Todo esto mientras la energía los va arrastrando al portal. Lee corre tratando de subir y Keiko los sujeta. Pero al darse cuenta que no podrá salvarse. Él le dice que está bien y le agradece por todo. Luego se suelta. Y la pequeña nave llega al portal. Para luego llegar a una estación. Entonces decenas de soldados llegan al lugar. Y ven a Kentaro. Kate también ve a su padre y se abrazan. Pero Hiroshi ve a alguien que no esperaba ver. Su madre estaba allí. Ella le dice que lo siente mucho. No quiso que nada de esto pasara. Pero él lo olvida y la abraza. Kate también le dice algo que no le había dicho antes. Y es que tiene un hermano. Para su sorpresa alguien interrumpe. Y es Brenda de Apex. Ella les dice que alguien tuvo que pagar todo esto. Y Tim agrega que muchas cosas pasaron en dos años. Todos se sorprenden del tiempo que pasó. Entonces una alarma suena. Resulta que ellos estaban en una estación de investigación en la isla calavera. Y cerca estaba un monstruo que se iba acercando. Era Kongo. Esta fue realmente una buena historia. Y si me gustó. Esperemos la segunda temporada.